Admito que me vuelves loco con eso que me das Si quieres quédate esta noche y cuando acabe te vas Si me das de lo que me gusta, al fin y al cabo te gusta Te gusto, me gustas, me gusta, te gusta Me gusta como lo haces así Que deseo, amor, tú y yo haciéndolo Me gusta como lo haces así Que deseo, amor, tú y yo haciéndolo Esta noche deja la luz encendida, que te quiero observar desvestida Desnuda en la cama tendida, terminas rendida, sonriendo dormida Siento la manera en que galopas, manos bajo tu ropa, mis labios en tus copas Provocas, bocas cambiando saliva, luego no hay salida, yo abajo, tú arriba Tan bello mirar, en danzar tu cabello y en ello probar el sudor de tu cuello Y aquello se ha vuelto mi vicio, loco desquicio, tiembla el edificio Amaneció, lo hacemos en el piso de pie en el día A las ocho, a las nueve, a las diez, esta vez es mi ser quien te busca Tú sabes como me gusta Me gusta como mueves sexy Me gusta como lo haces así Que deseo, amor, tú y yo haciéndolo Primero fueron caricias de niño bueno contarte que eras mi sueño y llevarte de la mano Luego, esas caricias se nos subieron de tono Entre besos nos tocamos, se hizo tarde y aquí estamos Es la tercera ronda de esta noche de viernes Y la rutina onda en la que tú me tienes, tú mantienes Mi pulso acelerado, tu cuerpo sudado y el cuarto ocupado apagado Hace mi tacto, te busca como te quieras, te gusta Me gusta como mueves sexy Me gusta como lo haces así Te deseo, amor, tú y yo haciéndolo Me gusta como mueves sexy Me gusta como lo haces así Te deseo, amor, tú y yo haciéndolo Seremos tú y yo Haciéndolo tú y yo Sudándonos tú y yo Amándonos tú y yo Haciendo el amor tú y yo Tocándonos tú y yo Mojándonos tú y yo Comiéndonos tú y yo Hasta la luz de la luna apagamos Tú te colocas, los dos nos besamos Yo como loco en la cama te amo Y cuando te toco te veo con las manos Vamos, le damos, lo haré despacio Mientras jalo tu cabello, lacio, espacio Entre nubes y la luna Mientras que canta luna Me gusta como mueves sexy Me gusta como lo haces así Que deseo, amor, tú y yo haciéndolo Me gusta como mueves sexy Me gusta como lo haces así Que deseo, amor, tú y yo haciéndolo Me gusta como lo haces así Me gusta como lo haces así Gracias.